Y el Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este día miércoles a la primera ministra del país, Jean-Luc Chinawatra, por abuso de poder. La mandataria fue condenada de ver trasladado de manera indebida a un alto funcionario en beneficio de su partido. Jean-Luc Chinawatra defendió su inocencia ante el Tribunal Constitucional que la acusa de violar la Carta Magna. El Tribunal rechazó el pedido de la primera ministra de presentar cinco testigos suplementarios, señalando que recibió suficientes pruebas para dar un pronunciamiento definitivo. Gracias.